La Estruta Olímpica Estéreo La Estruta Olímpica Era Muy Infantil Que A Mí Quiere Cantar A Otra Y Yo Dije No Maestro Hablamos Idiomas Diferentes Se La Dí A Sergio A Sergio Tampoco Le Gustaba Mucho Él Decía Que Era Un Poco Fina Para Lo Que Él Quería Presentar En Ese Momento Entonces Un Director De Radio Una De La Cadena De Emisoras Más Importante Del País En Ese Momento Me Llamó Y Me Dijo Micky Hay Una Canción Que Tiene Eddi Que Yo Se La Quiero Dar A Sergio Para Que Le Estoy Haciendo Una Me llamaron que a mí que fuera a dirigirle el montaje de las voces, a inscribirle las letras y todo. Y así se grabó la ventana.